Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El pueblo mágico de Tlalpujagua se encuentra muy cerca de la Ciudad de México. Para ser exactos, a 171 kilómetros de distancia. De camino a la ciudad de Morelia, Michoacán. Un dato interesante es que la palabra Tlalpujagua viene del náhuatl y significa tierra de tesontle. Su nombre otomí es Jijumú. Fue designado pueblo mágico el 27 de junio de 2005 por su singular arquitectura, cultura e historia. Durante más de tres siglos, fue un sitio de bonanza minera con vastas vetas de oro y plata que la posicionaron a principios del siglo XX como el mayor productor a nivel mundial. También es puerta de entrada al país de la mariposa monarca. Continuamos de tour por el bellísimo Estad de Michoacán y hemos llegado a un lugar mágico, un pueblo mágico Tlalpujagua. Y nos encontramos en un hotel espectacular, Mansión San Antonio. Y vamos a platicar con nuestro querido anfitrión, él es Orlando Mercado. Servidor, Pati, muy buenos días a tus órdenes. Bueno, Orlando, estamos felices, maravillados con esta naturaleza exuberante que rodea otro hotel. Sí, fíjate la verdad que Tlalpujagua por su parte de bosque que tiene y la arquitectura es un pueblo muy bonito, además que estamos en el programa de Pueblos Mágicos. Estamos a prácticamente 400 metros de Tlalpujagua y como puedes ver, parece que ni estamos en Tlalpujagua, no tenemos aquí contaminación visual, no tenemos contaminación auditiva. Y bueno, nos favorece muchísimo, como pueden ver aquí, estamos en el entorno natural que es el bosque, estamos en medio de pinos, de cedros, es rico y es agradable el lugar. Cuidamos mucho la cuestión de la arquitectura, o sea, que vaya muy ad hoc con la región, estamos hablando de cantera, que tenemos infinidad de variedades aquí en Tlalpujagua. Tenemos cinco colores y además de que esta cantera se caracteriza por su textura, que es fuerte, que no se desmorona fácilmente. Y bueno, tú puedes ver, aquí mis amigos, mis paisanos, mis artesanos, que hacen maravillas con la cantera. Quiero que me digas, las amenidades de tu hotel, cuántas habitaciones tienes. Sí, tenemos, contamos ahorita con 34 habitaciones. Dentro de estas habitaciones tenemos sencillas, tenemos dobles y tenemos suites. Como tú pudiste constatar, pues son habitaciones muy acojedoras. Aparentemente pudiéramos pensar que por estar en medio del bosque no tienen el confort, pero realmente sí nos caracterizamos por el confort, la limpieza. Está de muy buen nivel el hotel y estamos para atender a la gente que nos apoye, nos haga favor de visitarlos y sobre todo que conozcan Tlalpujagua, ya que cuenta con muchas, muchas atracciones. Ya escucharon, y para que lo pongan en su agenda de viaje y de una vez hagan sus reservaciones, por favor, tu página web. Ah, sí, con mucho gusto. Es hmansionsanantonio.com. Aquí estamos a sus órdenes. ¿Se escucharon, amigos? Y vengan con nosotros, seguimos explorando Tlalpujagua, aquí en el hermoso estado de Michoacán. ¡Vamos donde tú! Al día siguiente nos levantamos muy temprano para conocer el Museo Tecnológico Mina Dos Estrellas. Ya nos esperaban a Yeli con un recorrido que nos llevaría hasta las entrañas de la tierra. Un imperdible de Tlalpujagua es el Museo Tecnológico Minero de la Mina Dos Estrellas. Miren detrás de mí, esta es la entrada, así que quédense con nosotros porque se va a poner muy bueno. Pues bienvenidos a la Mina Museo Dos Estrellas. Ustedes a continuación van a conocer el socavón principal de esta mina, el cual tiene 1,884 metros de longitud. Prácticamente nosotros estamos entre los límites territoriales del Oro Estado de México y Michoacán. Y este socavón, cuando trabajaban los mineros, prácticamente los unía. Aquí entraban los mineros en Michoacán y salían allá en el Oro Estado de México. Nosotros vamos a conocer 150 metros, los cuales están protegidos y acondicionados para los visitantes. Pero antes tenemos que ponernos un casco, por favor, por protección y seguridad. Bueno, pues a ponerse el casco. Venga con nosotros. Y nos encontramos aquí ya por fin en Mina Dos Estrellas, uno de los lugares más enigmáticos de Trabajado de Rayón. Y tengo el gusto de entrevistar a la licenciada de la Secretaría de Turismo de Tlalpujagua, precisamente Gaby Marín Colín. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Antonio? Yo muy contenta de recibirlos aquí y mostrar todas las riquezas que tiene nuestro pueblo. Y aparte de las arquitectónicas, pues esto de leyendas. Sobre todo esto, señores. Y The Tour vino aquí a buscar estas leyendas. Porque, déjame decirte una cosa, Gaby, nosotros denominamos al tour como Tlalpujagua Encantado. Y creo que tengo razón. Claro, aquí vamos a encontrar desde el fantasma de la mina, desde las leyendas que se encuentran en todo el pueblo, la zona devastada por la catástrofe de las lamas, que vaya que tiene esa ondita media de energías. Vas a ver ahorita que la visites. Y pues eso es una gran parte de la historia de Tlalpujagua. Tenemos muchos objetos antiguos, Gaby. Cuéntame acerca de esto, por favor. Pues mira, aquí la importancia también radica en que esta mina fue la principal en el mundo a finales de 1800 y principios del 900. Eso lo hacía que tuviera tecnología de punta. Por eso vas a encontrar cosas como de medición, como de peso, incluso para la energía eléctrica. Te cuento que Tlalpujagua fue de los primeros lugares en el país en tener energía eléctrica por la importancia de la mina. Antes que Morelia y la Ciudad de México, Tlalpujagua ya tenía energía eléctrica traída desde Necaxa Puebla para poder tener todo este movimiento en esta mina que estaba sosteniendo lo que era la economía del país. En ese entonces, Porfirio Díaz era el presidente y estábamos en plena Revolución Mexicana. A Tlalpujagua no lo tocó la revolución precisamente porque era la zona de donde se estaba obteniendo la riqueza del país. Esta mina quedó abandonada por muchos años, pero afortunadamente una fundación se hizo cargo de ella y le dieron todo este mantenimiento para rescatar cosas, para darle el sentido que ahora tiene. Yo me atrevo a decirte que en México es el mejor museo de sitio. El mejor museo de sitio lo tenemos en Tlalpujagua. Pues sí, señores, porque todos los objetos, todo lo que ven, esto me llamó mucho la atención, que era la zona de pago. Claro, aquí eran las oficinas, todo lo administrativo y por eso estamos encontrando incluso los lugares donde estaban los cajeros y atendiendo a la gente, a los mineros. Otro dato muy importante es que también fue la explotación de los extranjeros. ¿Qué pasó con todo el oro, Gaby? O sea, estamos en un lugar súper enigmático, súper de historia, pero ¿qué pasó con todo el oro, toda la riqueza? Pues, desgraciadamente, los dueños, unos extranjeros, Francisco J. Fournier, se lleva todo lo que saca de esta mina Francia. Allá se compró una isla que se la regala su esposa ahí en el Mediterráneo. Y bueno, yo también me atrevo a decirte que si Francia fue uno de los ganadores en la Segunda Guerra Mundial, fue por el dinero que sacaron de esta mina dos estrellas. Todo esto que ves eran como las oficinas, ¿no? Era una mina que tenía además tanto movimiento, te digo yo, era un aproximado de 5 mil trabajadores que trabajaban en tres turnos para no perder ni un solo minuto y estar sacando. Entonces, todo lo que estás viendo es donde estaban los administradores, donde estaba el pago, donde estaban el gerente, los gerentes de las distintas áreas. Entonces, esta zona propiamente era de esta gente administradora. Los trabajadores, pues, estaban en los talleres que vamos a ver más abajo, lo que era en la mina y en las tiendas de raya, que te digo yo. Este, era, esto es una muestra de las tiendas, de estas empresas donde tenían sus tiendas de raya y la explotación del minuto. ¿Actualmente está funcionando la mina? Actualmente lo que funciona son precisamente como museo, pero además la fundación que se encarga se ha tratado de darle como más utilidad para la comunidad, ¿no? En este caso, pues, aquí estamos dentro de lo que sería un curso de herrería para toda esa gente que también quiera tener este oficio. Y, pues, como tenemos las instalaciones, los directivos de la mina decidieron que se pueden aprovechar de esa manera, teniendo tantos modelos de ejemplo, pues, darle como esa reactivación también. Y algunas salas se ocupan como salas de exposición. Han venido algunos artistas plásticos a mostrar su obra, conferencias y otro tipo de talleres como de danza, de escultura y cosas. Así es la que se está tratando de tener como parte de esta mina que, pues, ahora no es solamente turística, sino también para que la población se beneficie. Ya estamos adentrándonos al área de trabajo de los mineros, donde se escuchan muchísimas historias, Gaby. Pues, mira que por ahí luego comenta la gente, ¿no?, de que se oyen ruidos, de que, pues, está todo de repente en silencio y los martilleos y el andar. Y todas esas cosas que, bueno, no se han compenetrado a investigar realmente qué es lo que está pasando. Eso te toca a ti, Antonio Samudio. Ya. Este, pero, bueno, esto que está lleno de esas energías, estos son los talleres de fundición. Estos hornos tenían que estar a altísimos grados centígrados para poder fundir todo el hierro y volver a hacer las piezas para tener el mantenimiento de toda esta maquinaria. Y nos encontramos en esta mina enigmática, donde dicen que hay duendes, donde también se dice la dama de la mina, y entre otras historias extrañas y demás. Déjenme decirles que sí se percibe una sensación extraña, estando aquí ya en la plena oscuridad, aún a pesar que tenemos poca iluminación, pero realmente entre una iluminación y otra se ve totalmente oscuro. Yo, Gaby, creo que nos embarga esta nostalgia inclusive de los mineros. No, pues simplemente el hecho de imaginarte cuánta gente entraba y salía diariamente, y algunos no salían. Algunos se quedaban dentro por las distintas circunstancias. Ellos llevaban además una lámpara de carburo, que esta lámpara le ponían agua para que el gas que estuviera saliendo les permitiera iluminar en donde andaban a oscuras, pero también les permitía saber dónde ya no había oxígeno, o dónde había gases, por la manera de cómo se veía la flamita, y eso era su única protección. Y bueno, aquí tenemos a nuestras espaldas la réplica de la Virgen del Carmen, la patrona de los mineros, que ellos, como sabían el riesgo que se encontraban al entrar a trabajar a esta mina, se duraban un pequeño rato orando y pidiéndole a la Virgen que los protegiera, porque sabían que quizá ya no regresaban, ¿no? Imagínense, señores, y aquí está representando, es una réplica de Nuestra Señora del Carmen, así se le llama, ¿no? Sí, de la patrona de Tlalpujagua, pero que lo tenían ellos como patrona de los mineros. Y bueno, los mineros llegaban y reverenciaban hasta a esta imagen, y ahora sí que se persignaban para saber tal vez algo, tal vez no. Y nos encontramos con un lugar sumamente sacro, señores. Aquí se desarrolla una procesión, una procesión muy especial, yo creo milenaria. Gaby, explícanos de qué se trata. Pues es una de las tradiciones más importantes de Tlalpujagua, sobre todo en Semana Santa. Somos un pueblo tan antiguo, y con esta fusión de las creencias indígenas con las españolas a la hora de la evangelización, pues viene como resultado esta procesión. Esta tiene un antecedente de más de 200 años, donde todas las comunidades de Tlalpujagua traen a sus cristos 15 días antes de lo que es la Semana Santa, y para prepararlos y salir el miércoles santo por las principales calles del pueblo, acompañados con sus dolorosas. Tenemos cristos antiquísimos, he de mencionar algunos como el de San Pedro Tarímbaro, como el de Señor de Zapateros, como el Señor del Monte. Realmente, que estos cristos son de mediados del siglo XVI, hechos de una técnica de pasta de caña y orquídea. Tlalpujagua tiene el marco perfecto para este tipo de celebraciones, y vas a notar tú la impresión y el respeto que se tiene ante esta celebración. Encontramos aquí un devoto que hace esto de la procesión de los cristos aquí en Tlalpujagua. Su nombre, por favor. Joaquín de Jesús López. Oye, Joaquín, pláticame, este Cristo, por ejemplo, ¿de dónde viene? Mire, este Cristo es originario de Santa María de los Ángeles. Es una capilla también, si usted viera la imagen de los ángeles, también tiene historia. Esa imagen la robaron hace tiempo y se recuperó un lienzo tallado. Posteriormente, ahorita yo traigo al cargo aquí la virgencita y el santito. Su material realmente es madera. El fervor hacia la tradición y la costumbre que hacen de la procesión de los cristos aquí en Tlalpujagua es cada vez más fuerte. En ese sentido, ¿cuántos años ha participado, en este caso, el Cristo de Santa María de los Ángeles? Mire, este Cristo, mi papá lo trajo 15 años, digo, 25 años hacia atrás. Entonces, posteriormente regresaron varios encargados más y yo hace cinco años, con este año es el que estoy yo trayéndolo aquí, igual que con todas las imágenes. Claro. ¿Se encargan ustedes de cargarlo? Tengo entendido que lo traen desde su lugar de origen y lo traen cargando o lo traen en camionetas o luego cómo es el traslado y cómo es la procesión. Mire, el caminar se cubre, al salir de la capilla se cubre completamente de morado, por luto, no sé, no me he entendido de esa situación, ¿por qué? Viene cargado, toda la gente se viene, pues es tanta la gente que quiere cargar, que se viene rotando de 10, 15 minutos para poder llegar aquí, pero es tanta la devoción de la gente que al traerlo llega con mucha gente, pues. Pues esto, señores, esto es como se vive el fervor de una de las tradiciones de hace mucho tiempo aquí en Tlalpujagua y que Tlalpujagua es el único pueblo mágico que tiene esta gran tradición. El turismo tradicional y de costumbre creo que es algo representativo muy de México y en Tlalpujagua del Rayón Michoacán nos encontramos con el Cristo más antiguo, Gaby. Claro, yo te mencionaba que Tlalpujagua tiene también esa riqueza de tradiciones, de costumbres, pero también artísticas. En este caso, pues el Cristo de Zapateros, una de las comunidades más antiguas de Tlalpujagua. Esta capilla, te estoy hablando, que tiene el Cristo de pasta de caña y orquídea de mediados del siglo XVI. Y ahí nos radica precisamente la tradición, ya que desde el inicio de esta iglesia se tienen los datos que ya se organizaba la comunidad para, en cooperación, traerse al Cristo y lo estuvieran adorando durante su paso a traer para la procesión del miércoles santos. ¿Qué nos puedes narrar acerca del fervor? ¿Cada año vienen? ¿Hace cuánto tiempo vienen aquí a la procesión de los Cristos? Pues mira, yo tengo 32 años de edad, pues prácticamente esta es una tradición familiar. A nosotros nos lo han inculcado año con año. Este, pues para nosotros es una felicidad. Hay una ocasión que no que había personas que no querían que se trasladara a este punto de Tlalpujagua porque tenían unos problemas, cuestión de tantos años que tiene con nosotros en nuestra comunidad. Pero tanto es el fervor de la comunidad y de la misma gente de Tlalpujagua que se mandó a restaurar. Hay una persona que se encarga de restaurar a este Cristo que viene desde la Ciudad de México y pues no deja de venir a este santuario. Y año con año nosotros lo hacemos con una... Con un fervor, ¿no? Eso es importante, señores. No perdamos las tradiciones y Tlalpujagua de Rayo Michoacán hace esta gran tradición. La procesión de los Cristos ya está comenzando y vamos a también aventurarnos con esta procesión que es totalmente tradicional, totalmente sacra, ¿no? Por así decirlo, Gaby. De los ritos más importantes de Tlalpujagua. Soy el seminarista Eduardo Torres del Seminario Conciliar de México. El Seminario Conciliar de México y que trae una pieza artesanal y que trae una representación de Cristo, de nuestro Señor. Así es. Y es del siglo XVI, pláticanos. El siglo XVI, pasta de caña con jugo de orquídea. Es todavía de las imágenes de la Escuela de Don Vasco de Quiroga. El Cristo tiene más o menos alrededor de poquito más de 100 años viniendo a la parroquia, con la finalidad de congregarnos como comunidad, pero también con la finalidad de recordar esa historia del pueblo minero que por un tiempo anduvo disperso. Y el párroco de ese entonces, pues motivaba a las comunidades a que en lugar de perder el tiempo de vivir en las fiestas, pues vivieran los días santos trayendo las imágenes aquí a la parroquia y así poder participar en la procesión de los Cristos, el día jueves, viernes y sábado santo, en los oficios de la pasión aquí en el santuario. Entidad que yaces en este espacio y tiempo, te pido por respeto, te comuniques conmigo. Dime, Gaby, ¿qué tenemos atrás de este edificio? Que también digo, ya sabemos de antemano que es una iglesia, pero tiene algo de leyenda también esta iglesia. ¿Es que es Camposanto Iglesia? ¿Qué es? Pues es una iglesia que es de las primeras aquí en Tlalpujagua. Tlalpujagua viene aproximadamente para 1601 se termina de construir. Esto con el hecho de que en Tlalpujagua se descubren minas muy importantes. Los españoles se vienen a explorar por todo el territorio. La corona les permite hacer esta exploración, ya que estaban sufriendo una crisis económica bastante fuerte. Y encuentran minas importantes en Tlalpujagua. Y se viene esta población española y son de las primeras edificaciones. Pero te digo, se cuenta una leyenda que es interesante. La Orden Franciscana, que es de franciscanos este convento, todas las tardes a la hora de irse a misa había un padre campanero. Este padre se quedaba al final porque le tocaba sonar la última. Y lo que pasó ese día fue que jaló tan fuerte la campana y la viga que detenía la campana estaba ya podrida, apolillada. Jala de tal manera que cae la viga con la campana y le cercena la cabeza. Sale rodando la cabeza y cuando los padres se dan cuenta que no aparecía, van, lo buscan. Y encuentran el puro cuerpo, pero la cabeza no la encontraron. Nunca encontraron la cabeza. Nunca encontraron la cabeza. Entonces la leyenda cuenta que todas las noches este fray anda deambulando por el convento, por todos sus alrededores, buscando su cabeza. Y esta es la historia del padre sin cabeza. Y ahora sí, lo bueno y lo que esperaban todos es la investigación paranormal con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y por supuesto, con The Tour y con Gaby. Cuéntanos acerca de este edificio que tenemos atrás que le llaman la Cofradilla. Bueno, mira, esta iglesia es una capilla de mediados del siglo XVI. Originalmente solamente era para españoles. No se le permitía la entrada a indígenas. Pues esto te da a saber la población tan importante de españoles que vienen a Tlalpuhaguay. Por eso las edificaciones en todo el pueblo. Dos cuadras arriba tenemos la iglesia que era solamente para indígenas con hospital anexo, como lo quiso en su modelo vasco de Quiroga. Esta iglesia, vamos a checar, ahorita ya no funciona como templo, ya no tiene esa manera dentro de la iglesia católica. Ya es un foro que se ocupa para las diversas muestras de arte. Nos han contado muchas historias en torno a esta Cofradilla. Quiero decirles algo, estamos del lado izquierdo, tenemos el santuario, el santuario mayor de Tlalpuhaguay, Michoacán. Aquí se celebró la procesión de los cristos y está como un poquito esta concordancia o inclusive esta contraposición, porque de este lado en Cofradilla se cuentan muchas historias de fantasmas, de almas en pena, de espíritus deambulando por aquí. Y tenemos a un lado lo que es todo lo sacro, todo lo mencionado hacia Dios y todo este asunto. ¿Qué más se cuenta en torno a Cofradilla? Porque bueno, ya sabemos de antemano que los españoles no dejaban entrar a los indígenas, sin embargo, cuando estaban evangelizados, pues bueno, era como para hacerlos, ¿no? A conversión. Pero, ¿qué pasa con estos fantasmas? ¿Por qué esos fantasmas? ¿Por qué esas leyendas aquí? Y justamente en suelo sacro. Pues yo creo que tantas cosas que se viven, sobre todo en época de la colonia, que pues Tlalpuhaguay ha sido tan antiguo, que en todos los rinconcitos vas a encontrar esas pequeñas cosas, ¿no? Comentan que quien ha entrado a la cofradía, que siente que lo empujan, que se escuchan ruidos, este, la gente de repente sale corriendo que porque alguna puerta se cerró drásticamente. Y bueno, hay un pozo aquí abajo, que este, también, ese pozo también, este, era, era como medio misterioso. Hago un llamado a los guardianes de los cuatro puntos cardinales. Con todo respeto, a la entidad, espíritu, o alma que radica en este espacio y tiempo, te pido por respeto, te comuniques con el espacio y tiempo, te pido por respeto, te pido por respeto, te comuniques conmigo. Con respeto, haré una pregunta. Tengo dos elementos de comunicación. Uno es el oráculo de la ouija y el otro es el péndulo de comunicación. Si estás aquí, contéstame. ¿Qué eres? ¿Mujer? ¿Hombre? Repito, y con respeto, te pido una comunicación. Por el poder de la clavícula de Sanomón. Yo te conmigo a que nos digas la verdad. Yo te exijo a que nos digas la verdad. Eres mujer. Eres mujer. Eres hombre. Te agradezco el que te hayas comunicado pobremente con nosotros. La televisión más abierta que nunca.